Música Ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Palabra de los intelectuales es ese pacto que hizo la joven revolución, el joven Fidel Castro con los intelectuales de aquel momento. Rebasa por supuesto lo que tiene que ver con el arte, la literatura, ahí hay también, hay un proyecto de país. Y sirvió para desde el principio de la revolución hasta hoy, como guía, como faro, para seguir celosos, velando el cuidado de la política cultural del Estado, del gobierno y de la revolución en el sentido general. Fidel decidió salvar la cultura por encima de otras cosas. Y la cultura no era solamente la cultura artística, eran las tradiciones, lo que culturalmente nos enriquece y nos hace cubanos. Por supuesto, después de Palabra se incrementó mucho más todo el sistema institucional de la cultura. El cubano le gustan las artes, le gustan las artes clásicas. Nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener un público conocedor, porque le enseñamos a que le gustara la danza, a que le gustara el balea, a que le gustara la música, y no solamente a que le gustara, sino que la pudiera apreciar. Existen los principios y los valores éticos, morales, y eso yo creo que es algo que no debe perder nuestra música, que no deben perder nuestros creadores musicales. Yo creo que a nivel de pensamiento, por ley de la vida, los jóvenes devuelven con una velocidad mucho más activa, más fresca, más impactante, y más en este mundo de ahora, en que todo es una revolución como muy rápida. Pero yo creo que a esa rapidez no debemos tenerle miedo. Yo creo que hay que sentarse y dialogar, escuchar, abrirlo. No renunciemos nunca al arte, a la cultura y a la poesía más allá de los versos. No renunciemos nunca a la belleza que sigue palpitando en palabras intelectuales y sobre todo en la mejor manera que podemos nosotros ayudar a la cultura y a la nación toda. Debemos volver a palabras, debemos volver a fiel, y siento que es lo mismo que volver a nuestras esencias. No nos apresuremos en juzgar la obra nuestra, que ya tendremos jueces de solo. Y lo que hay que temerle no es ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura imaginario que hemos elaborado aquí. Teman a otros jueces, muchos más temidos. Teman a los jueces de la posteridad. Teman a las generaciones futuras. Teman a las generaciones futuras. Teman a las generaciones futuras. Teman a los cargos de la última. Teman a losซ йere daar. Tenedan a las generaciones futuras. Fíjio en Hawking. Teman a las generaciones futuras. Teman a los camas, tenemos la segunda carreras. Teman a las generaciones futuras. 試usal.